¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, últimamente hemos estado dando información sobre la Reina Leticia y la determinación que habrían tomado sobre ella la Casa Real Española y es que no quieren que ella sea la cara visible como en tantas ocasiones. De hecho, si os fijáis en otras monarquías, la Reina Consorte, o el Rey Consorte, como fue en su momento el Príncipe Felipe, el Duque de Edimburgo, con la Reina Isabel II, son un poco como títeres, que son consortes, la misma palabra lo dice. Simplemente están ahí para acompañar la pareja que se eligió, pero en ningún momento tiene por qué ser la cara visible. La Reina Leticia, la verdad, que ha sido bastante cara visible al final. Es una persona que viene del periodismo, bastante conocida, en el sentido de que sabe hablar, sabe generar un discurso y empatía con las personas. Y evidentemente eso a la gente le gusta. Pero desde que ha sucedido el tema de las filtraciones de Jaime del Burgo, que siempre digo lo mismo y abro paréntesis, sea verdad o sea mentira, siempre es verdad que al final se la ha tenido que apartar un poco. Esto ha hecho daño. No se ha hablado mucho en España, los youtubers y poco más, en medios digitales, en Cataluña, pero en la televisión no, pero en medio mundo se ha hablado de esto, de esas filtraciones de Jaime del Burgo, diciendo que le habría sido infiel al rey Felipe VI. Claro, este daño que se ha hecho a la monarquía, ya después de todo lo es Ñagerdangarín, el rey Juan Carlos I, los sobrinos del rey Felipe, evidentemente estamos hablando de que tienen que hacer algo. Y siempre han tomado medidas drásticas, ya lo habéis visto. O sea, el propio Freilán y Juan Carlos en Abu Dhabi, que bueno, ahora cada uno regresa a su sitio, ¿no? Y además en Suiza está el rey Juan Carlos y creo que tiene pensado volver en este caso también Freilán. Pero bueno, la cuestión, vamos al turrón, así que si os parece mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, se han tomado medidas con la reina Leticia. Vamos a ver qué habría sucedido con respecto a esto que estamos hablando. A ver, Salsuela le encuentra un nuevo trabajo a Leticia, que la aparta de la familia Leticia se marcha lejos de Felipe entre rumores de crisis de matrimonio. Ojito que no, no son buenos tiempos para ello. Y es que para colmo de todos los males, o sea, apartar a la reina Leticia de sus funciones reales, para ella es como una degradación, ¿no? Ella quería ser la cara visible. Claro que quiere que su hija sea una futura gran reina, pero ella dice, bueno, yo soy joven, me quedan muchos años, ella acaba de cumplir los 18, se le tiene que dar un papel un poco más importante poco a poco, pero que ahora mismo la reina soy yo, ¿no? Bueno, hace varias semanas que Leticia no aparecía en solitario en ningún acto institucional, de las pocas veces que se la podía ver en público, siempre era en compañía de Felipe VI. Hace unos meses Casa Real inició una campaña de desprestigio contra la monarca por haber eclisado demasiado al rey hasta el punto de quitarle todo el protagonismo. Esta semana ya ha reaparecido con algún acto de menor importancia mientras el rey se ha desplazado a Murcia para visitar la Academia General del Aire, donde estudiará Leonor el próximo curso. La reina se ha quedado en Madrid. Esta mañana ha reaparecido en el Teatro Real con zapatillas por un supuesto golpe en el pie para asistir al concierto Emocionarte. O sea, fijaros que todavía está con el tema del pie. O sea, se ha dado un golpe. Yo creo que es por el neuroma de Morton sumado al golpe que, bueno, la tiene totalmente fastidiada, ¿no? Fomento a la educación en bienestar emocional, bueno, a donde iba a asistir al concierto este de Emocionarte, organizado por la Fundación Princesa de Girona. También presidirá este martes los premios de literatura infantil y juvenil del barco de vapor y el miércoles junto a su marido en el acto central conmemorativo del Bicentenario de la Policía Nacional. Si os fijáis, ella ya solamente está acudiendo sola a eventos culturales, un poco así, entre comillas, menos importante, ¿vale? Que no le quiero quitar importancia a la cultura. De hecho, creo o me considero que estoy creando contenido de algún modo, con lo cual la cultura para mí es muy importante, pero sí que es cierto que no es lo mismo que, yo que sé, entregar un galardón importante o algo así. Bueno, sin embargo, ahora toda la atención está puesta en el próximo proyecto de peso. Por eso, en sus días libres, Leticia prepara su próximo viaje de estado, una labor que cuando Leonor y Sofía eran pequeñas, recaía en la reina Sofía. Ahora es ella quien se encarga de estos viajes y los ha enfocado más a la cooperación. En esta ocasión, repetirá destino, ha elegido Guatemala, el último país que visitó la reina como princesa antes de la adicación de Juan Carlos, un viaje con fines solidarios. Si os fijáis, ya se le está dejando prácticamente los mismos tipos de actos, actos así un poco menos vistosos a lo que es al espectador, el hecho de anunciar la reina ha estado y abrir un informativo así, para nada, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces se la está dejando un poco como en su momento la reina Leticia dejó a la reina Sofía Emérita, para temas religiosos, cosas que, bueno, ni siquiera salen en la tele, ¿no? Bueno, el diario El Mundo ha sido el primero en revelar los planes de viajes de cooperación de la reina, los cuales no han sido incluidos en la agenda oficial de la Casa Real. Fijaros que ni siquiera aparece como actos importantes oficiales, ¿no? La reina Leticia emprenderá un viaje a Guatemala en colaboración con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, continuando así con su compromiso anual de visitar países que atraviesen situaciones difíciles, y yo me alegro, hombre, que hagan estos actos oficiales, o al menos esta presencia, que seguramente en Guatemala, si sea noticia, la reina Leticia de España ha visitado Guatemala, pero que realmente aquí ni nos enteramos de esto, ¿no? Si no os lo estoy contando yo. Bueno, en contraste con su visita anterior a Colombia el año pasado, en esta ocasión se ha optado por Guatemala debido a los conflictos presentes en la región subsahariana, sin embargo, la reina Leticia seguirá enfocándose en las mismas áreas de interés, tales como la de nutrición infantil, la biodegénero, y la mejora del acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento, que todavía, pues bueno, hay sitios en Latinoamérica que por desgracia no tienen estas necesidades básicas y comunes, ¿no? que deberíamos de tener todo. Bueno, Leticia se prepara para su próximo viaje de estado. Este será el noveno viaje de la reina Leticia a un país con situaciones complicadas, una responsabilidad que anteriormente recaía en la reina Sofía. Fijaros lo que os estaba diciendo al principio del vídeo, ¿no? Esto recaía en la reina Sofía, pero ahora ella la están degradando para este tipo de acto que aquí no se dicen, porque no tienen mucha importancia. Sí, la reina Leticia ha ido allí y para eso ni sale en la tele, pero realmente ya la están degradando. Ya no quieren que sea esa cara visible, al menos si va a hacer un acto oficial sola, no quieren que sea un acto oficial del cual importante, pero evidentemente, pues bueno, la dejan ahí para estas cositas. Bueno, en la actualidad es la propia reina Leticia quien decide los destinos y supervisa todo el proceso. La partida de la princesa Leonor y la infanta Sofía de Palacio de la Sarsuela ha llevado a que tanto Leticia como Felipe se involucren aún más en los asuntos de la corona. Aunque su agenda real está repleta de compromisos institucionales, en las últimas semanas se ha notado una disminución en la participación de la reina en comparación con el rey, quien ha asumido la mayoría de los compromisos públicos. Fijaros que ahora mismo, digamos que la persona perfecta para que salga en todos lados, dado que la princesa Leonor está estudiando, es joven y todavía se tiene que formar en todos los ámbitos de su vida, el rey Felipe es el único que se puede salvar ahora mismo y es al único que le están dando, digamos, el mayor protagonismo. Esto ha llevado a que Leticia se encuentre en un discreto segundo plano siguiendo el rol que anteriormente ejercía la reina Sofía durante décadas. Es decir que ahora está realmente haciendo la reina Leticia lo que la reina Sofía ha hecho siempre, ¿vale? Ser consorte. Y lo que no puede ser tampoco es que se le diera tanto protagonismo que incluso opacara al propio rey, ¿vale? ¿Vale? Que no lo estoy diciendo por sexo. O sea, lo digo igual. No podía opacar el príncipe Felipe de Edimburgo, no podía opacar a la reina Isabel II, ¿vale? Me gusta contextualizarlo todo. O sea, la reina Isabel II es la reina y no podía tener más protagonismo su marido que ella porque la estirpe la llevaba a ella. Bueno, Leticia utiliza sus viajes internacionales como una oportunidad para tomar un breve descanso de Felipe. La convivencia en el palacio de la zarzuela se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente con la ausencia de Leonor y Sofía. Según algunas fuentes como Pilar Eire, el matrimonio real estaría al borde del colapso y se rumorea que podrían anunciar su divorcio en abril de 2025, coincidiendo con la mayoría de edad de la infanta Sofía. Yo sigo viendo esto una chorrara, pero bueno, os lo leo, os lo comunico, pero doy mi opinión. Jaime Peña Fiel también ha sugerido que el amor entre los reyes es una farsa y que apenas pasan tiempo juntos. Esto sí me lo creo, ¿vale? Que, bueno, estén ahí aguantando el tirón el tipo ambos. Mientras tanto, la reina está ocupada organizando su próximo viaje internacional en colaboración con sus asesores, manteniendo reuniones constantes para planificar los detalles. Lo que sucederá después de este viaje sigue siendo un misterio, pero es posible que Leticia aproveche la oportunidad para tomarse unas vacaciones, especialmente considerando que Leonor y Sofía habrán finalizado sus estudios. Para entonces, sí suelen cuadrarlo. Al final suelen cuadrar las vacaciones de las niñas con ellos, hacerse la típica foto familiar en algún sitio visitando algo y ya está. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. No sé qué opináis con respecto a esto que hemos hablado, a esto de que la reina Leticia cada vez esté más alejada de retos importantes como reina y que se la esté opacando y dando el lugar que yo creo que debería haber tenido, ¿vale? O sea, está bien que haga actos oficiales, pero no puede ser que ella haga actos oficiales sola más importantes que los que haga el propio rey. No, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, como lógica. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!